¡Ja! Bienvenidos a la cripta ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela! ¡Dámela bien rita! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que estás bien bonita! ¡Mamacita! ¡Jejeje! ¡Dámela! ¡Dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Uh! ¡Muévete ese pan pan y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita 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 Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muévese pampa baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampa y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita